Hola a todos, soy Paula Drazul del Club de Planeadores Cutralco. Estoy acá en Inglaterra compitiendo en el onceavo campeonato mundial de vuelo a vela femenino en Inglaterra. Hoy es el último día de competencia, los días no han sido muy buenos en cuanto a las condiciones climáticas. Hemos volado bastante poco y bueno, en mi caso particular he tenido algunos desempeños buenos, muy buenos y otros no muy buenos. Pero bueno, las condiciones para mí acá son un desafío, son muy complicadas, el tiempo muy cambiante, las condiciones cambiantes todo el tiempo. Así que ha sido un desafío para mí poder completar las pruebas todos los días. Las competencias, la competencia en general se trata de 13 días seguidos, de todos los días un vuelo si las condiciones lo permiten. Hasta ahora llevamos 5, hoy posiblemente sea el día 6, de 13 días que competimos. Así que nada, todos los días suman puntos, los días que se vuela, suman puntos y al final de la competencia el que más puntos obtuvo es el que gana. Básicamente las pruebas son carreras de mínimo 100 kilómetros a 500, 600, 700 kilómetros, depende de la meteorología. Eso lo determina el equipo deportivo de cada organización del evento. Así que bueno, hoy por ejemplo tenemos una prueba de 250 kilómetros aproximadamente, 300, y bueno, lo tenemos que hacer en 3 horas y media. Eso es un poco como se compite. Esto es como estamos todos en la caja, si se puede ver ahí, así se forma la caja, los aviones adelante nos llevan hasta 600 metros y nos dejan en algún ascenso y a partir de ahí esperamos un tiempo hasta que el control diga que está abierto y ahí recién podemos salir a hacer la prueba y a correr. Así que bueno, les mando un gran abrazo acá desde Inglaterra y la otra semana ya andaremos por allá. Así que nada, gracias a todos por el espacio.